Y aquí tenemos la presencia de Minsky y Soños de Minsky. Minsky y Soños de Minsky y Soños de Minsky. Minsky y Soños de Minsky y Soños de Minsky. Minsky y Soños de Minsky y Soños de Minsky y Soños de Minsky. Minsky y Soños de 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 Minsky. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Saxcalina Sol! ¡Saxcalina Sol! ¡Saxcalina Sol! ¡Gracias! 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 ¡Picaflores por siempre! ¡Segundo y última copla! A ver... A esas... A mis queritas... A mis queritas... Quiero decirle... Que canta una chulita también pues... Así tan linda... ¡Dame tu cosita! ¡Aú! 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 ¡Que suene ese poñón maestro! ¡Vamos! 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 ¡Aú! ¡Vamos! 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 Los picas bolsitas, pican, pican, pican Donde meten picas, siempre multiplican Donde meten picas, siempre multiplican Donde meten picas, pican, pican Donde meten picas, siempre multiplican 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 ¡No, no, no, no!